Música Seguimos adelante amigos, en un ratito sabemos quien es el ganador o ganadora del CD Gracias de Carlos Malo este cantor de Rocha que estuvo por ejemplo el otro día en Libertad en el departamento de San José en un rato vamos a ir a Flores también a charlar con la gente de la organización del Festival del Lago porque allí se estuvo viviendo una gran fiesta para la radio, los 20 años de Sur FM y en este sentido también estuvimos charlando con Atilio Montañez Seguimos adelante en la fiesta del parque en Libertad, el Rotary de Libertad estuvo trabajando también en una jornada de viernes que comenzó con total normalidad y que después se vino una tempestad y que la fiesta se tuvo que postergar porque bueno, estaba para actuar el Gaucho Bataraz, el Grupo Maciegas, Ernesto Armín, Frutilla, por ejemplo Cacho Lavandera, solamente lo hizo Carlos Malo porque como a las 23 horas se vino un diluvio y bueno, se tuvo que suspender la actividad pero con la gente del Rotary estuvimos charlando El año pasado, bueno, lamentablemente el año pasado no pudimos estar por otras circunstancias pero este año otra vez retomamos lo que es la venta de los chorizos que ya es una traición acá y bueno, tenemos acá todo el grupo muy unido, trabajando y como esta vez nos vinimos todos un poco equipados con la remera y los gorros para también enlantecer un poco más lo que es la fiesta porque sabemos que es una fiesta muy importante para la ciudad y para el departamento y tenemos que estar a la altura de eso ¿Cómo repercute esto en la ciudad? Bueno, esto es muy importante en la ciudad si me hablás en cuanto a la fiesta, digo la gente está esperando, la gente está esperando esta fiesta porque una fiesta, como ustedes saben, digo, gratis de entrada gratis, digo, con muy buenos espectáculos la organización es muy buena también y a su vez colabora, la fiesta en sí colabora con todas las instituciones que ustedes ven en todos los puestos digo, se está moviendo muy lindo y es algo muy bueno a nivel de sociedad también ¿Es muy grande la mesa rotaria? Sí, hoy tenemos 21 participantes de rotarios, digo, como este pero las puertas están abiertas como siempre y bueno, estamos tratando de que el grupo sea más unido de lo que viene trabajando en todos estos años yo tengo muy pocos años acá en el club apenas tres años, digo, hoy soy el presidente ya digo, pero como este respaldado con un grupo de gente que es muy importante también Bueno, recién les hablábamos de las distintas instituciones que trabajan en este tipo de fiestas La cooperativa de viviendas mano a mano de Libertad en San José estuvo también participando en la venta de tortas fritas El saludo a toda la gente de la cooperativa de viviendas mano a mano de Libertad mucha suerte con lo que es este sueño, este proyecto de tener la propia casa, la propia vivienda bueno, con ellos estuvimos charlando también Estamos en la instancia de ya terminar los trámites burocráticos que la agencia de vivienda te pide y bueno, pensamos que de acuerdo a cómo van las cosas entraremos en un sorteo en el mes de abril supuestamente, de acuerdo, estamos tratando de llegar al mes de abril para entrar al sorteo y si salemos sorteados gracias al de arriba ahí ya empezamos la ejecución de obra que nos da todo para empezar a construir, ¿verdad? Bueno, y se necesitan rubros Ah, sí, nosotros tenemos siempre en cada... mensualmente tenemos ya organizado una comisión dentro de la cooperativa tenemos... como se forma una comisión de fomento que es la que trabaja para que mensualmente se haga evento para recaudar porque tenemos que recaudar y en este momento nos encontramos en este mes acá en el parque de Clausoles ¿Qué es lo que están ofreciendo? Estamos vendiendo la papa frita porque es el rubro que nosotros trabajamos y que tenemos todos los implementos ya para eso y bueno, con eso la vamos llevando y aparte tenemos otro tipo de eventos pero la papa frita, digamos, es el fuerte nuestro ¿Cómo se mueve bien? Ah, se está moviendo bastante bien digo, la gente está recién empezando a venir son las 10 de la noche y la noche todavía, digo está calurosa y esperemos que nos llueva pero la vamos llevando bien de acuerdo, ya tuvimos el año pasado y bueno, pienso que va a tener buena concurrencia ¿Cómo repercute esto a nivel de la sociedad? ¿Qué es esta fiesta para libertad? Esta fiesta para libertad a mi modo de ver, personalmente es una fiesta que se hace a nivel a nivel, digamos, anual y que la gente la espera mucho ya viene de varios años y bueno, viene gente de todos los alrededores no solo libertad, digo porque hay grupos, por ejemplo, de folclore y hay mucha gente del campo, viene, ¿verdad? entonces, ya viene para ellos organizan y vienen grupos de varios rubros para que a su vez venga gente de otros lados Felicitaciones y mucha suerte esperemos poder volver cuando esté con las casas Ojalá, ojalá Dios lo oiga y bueno, estamos a la suerte en todo Bueno, hay mucho más para contarles a la vuelta de la pausa nos vamos a estar metiendo, sí, de lleno en lo que es la organización del Festival del Lago Andresito, le canta al país 15 y 16 de enero en la Ruta Nacional número 3 con la atracción el día sábado Los Nocheros en vivo y artistas nacionales como Carlos Malo la Sinfónica de Tambores Tabaré Cardoso Carpa Gigante con música tropical para bailar Feria Artesanal y Comercial todo lo que en Raba, ¿no? El Lago, que es un lugar maravilloso y que esperemos que para esta ocasión esté en su cauce normal y puedan disfrutar muchos turistas de lo que es este lugar que es espléndido Recuerden que en otras ediciones el escenario está pegadito al agua allí porque, bueno, crece esa zona y impide a veces que muchos disfruten de actividades allí en el agua Bueno, nos vamos a la pausa enseguida volvemos Hay mucho para contarles Donde tenemos estancias turísticas nosotros tenemos los Lagos de Andresito y cada uno de los departamentos que nos acompañan en esta región también tienen lugares espectaculares